¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Choco! ¡Vamos Choco! ¡Vamos Choco! ¡Casi aliento también! ¡Aquí sube cada verano! ¡Canté el cuerpo! ¡Canté el cuerpo! ¡Canté el cuerpo! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos allá! ¡Ya descansa! ¡Ahí tiene tiempo de descansar! ¡Vale! 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 ¡Valcanza! ¡Valcá! ¡Valcá! ¡Vale! 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 Nenario. ¡Sigue! ¡Sigue corriendo Diego! ¡Sigue conmigo! ¡Sigue conmigo! ¡Ale, dale! ¡Sigue conmigo! 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 ¡Sigue conmigo!